Yo tenía una reunión con los amigos y cuando me llamó Junior Cavada, un periodista nuestra vez por Twitter, me dice, mira, Jolivertura Periódico, ¿cómo va a ser? Cuidado porque él lo ha matado muchas veces la gente. Luego chequeé las redes sociales y realmente era así. Me dio un down que me tuvo que tirar en la cama y un dolor de cabeza. Jolivertura era un gran amigo para mí, conversaba mucho con él, me daba mucho consejo. No fui nunca peñazoazo para él, sino el gordillo. El gordillo, tal cosa, coincidimos a la fuerza del pueblo porque él tenía un corazón de músico y de político. Y me decía, no, que eso no me gusta por esto, porque yo no soy tan político. No, bolo, la política es así. Sí, realmente es una pérdida grandiosa para, muy fuerte para la música, porque se va al más grande merenguero. No solo por el tiempo que tenía ni lo que duró cantando, sino porque lo que logró hacer en el merengue, no creo que alguien de esta generación lo pueda hacer. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Hacía como dos semanas, porque inclusive habíamos grabado un tema para él que yo le había escrito. Y había otro proyecto que a él le gustaba mucho, que me estaba sugiriendo algunos cambios.